Hola, hola, buenas tardes de lunes. ¿Dónde me encuentro? En mi Madrid del alma. Después de un año y hijos de Madrid, hoy me he desmedido a venir a mi Madrid del alma. ¿Y por qué lo he hecho? Porque hace buen día y por eso, porque llevo un año y hijos sin venir a Madrid. ¿Dónde me encuentro? ¿Vale? Al lado de las puertas del ala. Mírala, 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 mírala. Pues nada, aquí os muestro cómo se encuentra Madrid. Bueno, mi impresión al bajar ahora mismo desde el autobús aquí en Madrid. Pues nada, igual que lo dejé, lo único de todo con las mascarillas puestas. Aquí en Madrid la llevan todo el mundo puesta, bien puesta la mascarilla. Deberíais aprender otros que no la llevan bien puesta. Aquí en Madrid todo todo el mundo con la nariz tapada y bien plantada. Pues nada, ha pasado unas cuantas horitas aquí en Madrid. Pues enseguida me tengo que volver porque los autobuses a las diez de la noche dejan de funcionar. Y enseguida me tengo que volver a casa a mirar después. Pero bueno, por lo menos disfruto de una chorita de Madrid. Mirad. Y hace una tarde estupenda, soleada y buenísima. L. La puerta de la ala. El reino. Otro día voy a venir y voy a pasar una jornada por el reino. Y hace un dañequico que no ve el gol reino. Madrid es un dañequico. Es la mejor del mundo, Madrid. Mi ciudad preferida son Madrid y Roma. Son mis ciudades preferidas. Madrid porque es la ciudad donde nací y es la ciudad donde he vivido cuarenta y nueve años en Madrid. Y Roma porque me encanta Italia y me encanta el arte. Bueno, si os ha gustado este mini video, de mi impresión en Madrid después de un año, suscribidos a mi canal. Y darme muchos like, like, like. Adiós, amores.